el cuestionario campero identifica de los siguientes vídeos si es un campero o no tenéis cinco segundos para contestar bueno pues tenemos este personaje que no para de correr se encuentra alguien y aquí acaba de ver uno está corriendo y mira está tumbadito se tumba vamos a ver si se mueve campero muévete pues sí pues si es un campero lleva ya varios segundos 10 9 sigue sumando no para no para el tío ahí este es un señor campero ahí tumbado y no se da cuenta ni siquiera que está LOL ahí está venga venga muévete muévete este es un señor campero es un gran señor campero y va a tener su castigo va a tener su gran castigo tenemos este personaje que se va a plantar la estatua y se sienta la estatua no para de no está aquí paraito vamos a ver ya vaya unos cuantos segundos y un campero sí señor es un campero más hemos detectado otro campero mira se pone a saltar así si tú salta 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 que estás campeando más que venga venga otra vez al mismo sitio venga sí al mismo sitio venga señores hasta que no te mate seguro que no te mueve vamos un señor campero sí señor muere por campero bueno tenemos a otro que va aquí a la estatua y bueno vamos a ver si es un campero no vamos a contar los segunditos porque si lleva poco tiempo pues no es un campero 6 segundos aproximadamente 7 y no no se mueve no es un campero señores no es un campero va a reaparecer aquí un personaje y se va a tirar está tumbadito vamos a ver vamos a esperar unos segunditos está tumbadito campea 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 oh no 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 campea se mueve se mueve señores y señores se mueve no para de moverse no es un campero ha estado solamente dos o tres segundos 4 no es un campero va a reaparecer aquí un personaje y vamos a ver está muévete chiquillo muévete he mirado esta partida y siempre se ha movido menos ahora o es posiblemente que esté súper campeando desde aquí o ha dejado la play esto lo veremos al final de este vídeo el tío no para de estar parado ahí se mueve menos que los ojos de espinete está mirando allí a ver está mirando al pasillo puede ser que se mueva que esté en la play o esté tomando un café pero por lo visto no se mueve nada es más que un campero mira ya se mueve ya se mueve